¿Qué abogado va a querer enfrentarse al presidente del Perú? Sinceramente. Dime quién. Un momento. Creo que conozco a la persona que te podría representar. Lo que parece una locura. Primera dama. Podría ser su única salida. El señor no es el único que tiene poder. Como primera dama de la nación, yo también puedo hacer mucho bajo las ondas. Si no me escapo ahora, tal vez no tenga otra oportunidad. Emocionante. Creo que deberías mantener a tu hijita vigilada. Bueno, pues, tenemos que contratar a otra nana para que supervise exclusivamente a Luz. Se acabó. Sorprendente. Si logramos introducir a una niñera dentro de la casa de los de Sousa, ella podría cuidar de Luz. Se viene una semana decisiva en Luz de Luna 2. Yo puedo ser esa niñera que usted le busca. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. Túrame. Túrame. ¡Gracias!